hola mis queridos amigos bienvenidos a arte cocina con Lizzy aquí Lizzy su servidora y bienvenidos a mi cocina su cocina hoy vamos a tener el baking with Lizzy número 3 y le vamos a hacer un bizcocho con manzana algo súper súper sencillo como las otras dos veces así que sin nada más que hablar vamos a los ingredientes bueno mis amores aquí los ingredientes esta receta yo la tengo hace ay mi madre muchísimos muchísimos años cuando yo vivía en el army y esta muchacha alemana me hizo un bizcocho de manzana un poquito diferente yo sólo va a ser un poco diferente porque yo voy a hacer la caja de hacer bizcocho pero ella usaba pues como si estuviéramos haciendo un bizcocho que no fuera con la cajita que necesitamos este harina de trigo azúcar etcétera etcétera esta es aquí miren cómo está la pobre viejita anyway para mí fue una experiencia súper enorme estar en la vida militar ser esposa de un soldado y lo que a mí me encantaba era recetas y si hubiesen sido y si fuesen de otros países pues mejor todavía pero anyway le voy a decir aquí los ingredientes vamos a necesitar azúcar en polvo porque le dicen azúcar las tres huevos una manzana una cajita de bizcocho en la caja de bizcocho ustedes pueden seguir los ingredientes que esto tiene si ustedes quieren que dice una taza de agua media taza de aceite pero yo uso leche y uso mantequilla esto aquí está tres huevos que lleva el bizcocho leche mantequilla la mantequilla spray o pueden echarle al molde también de esta mantequilla las tazas de medir un bowl para hacer el bizcocho un recipiente para echar este cuando ya esté la mezcla de bizcocho como para con la manzana y yo voy a usar la máquina de batir así que lo voy a preparar todo para empezar a hacer este bizcocho de manzana bueno adelanté el trabajo y mezclé el bizcocho acuérdense que yo uso mantequilla y leche yo no uso agua y aceite así que le eche media taza de mantequilla una taza de leche tres huevos lo batí bien corte la manzana y la manzana tiene que quedar así en el slice ok y yo la puse en agua en lo que terminaba el bizcocho para que no se me ponga brown yo le eche un poquitito nada más de esto de sal así que vamos a botarle el agua a la manzana porque vamos a armar el bizcocho si ustedes quieren le pueden echar más manzana al bizcocho y vamos a armarlo ok así que lo que hacemos es echarle mantequilla alrededor del bizcocho si no tienen el spray como siempre digo pues pásenle mantequilla así que vamos a echar el bizcocho miren qué fácil sobre un poquito hacemos unos cupcakes entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las manzanitas y las hundimos un poquito ok y le ponemos manzanita todo alrededor usualmente las personas siempre usan las golden delices porque son bien dulces esto pero si no consiguen golden delices pues le echan la manzana que ustedes consigan y esto cuando crezca el bizcocho va cubriendo un poquitito la manzana y esto sabe tan bueno yo espero muchísimo que ustedes le gusten recuérdense suscribirse si son nuevos ya mis queridos este suscriptores mil gracias por estar conmigo en mis clases citas y en mi arte y lo quiero mucho porque ustedes le digo ustedes no saben lo mucho que ustedes me ayudan al ver mis mis vídeos no porque gane nada porque yo soy este comercial free mi canal no tiene nada nada de comerciales entonces siempre le digo que cojan una bandeja miren este año a mí me ha dado tanta tanta alergia que es algo es algo increíble salí para afuera a comprar dos o tres cositas y llegué grave me pica la piel se me pone bien roja ay no voy a tener que coger un poco más de sol ok así queda el bizcocho con las manzanitas así que vamos a esperar unos 15 o 20 minutos a ver en cuánto se tarda y yo le dejo saber cómo está el bizcochito y regresamos en unos minutos ya aquí tenemos el bizcocho terminadito miren así quedó no le vamos a poner frosting ni nada simplemente le vamos a echar el azúcar en polvo el azúcar glass esperen que esté un poquito frío ok bastante vamos a echarle estos son los chiquititos que salieron vamos a echarle ahí déjenme venirme para acá para no echarle mucho polvo a alcance ok entonces si ustedes no tienen este tipo de potesito para echarle el azúcar en polvo cojanse un un colador entonces le echa la azúcar encima entonces éste lo menean dejen enseñarles a ver si tengo uno por aquí con ese uno de estos le echa un poquito de azúcar la menean y le queda así entonces después de haberle echado la azúcar pues se vamos a partir el bizcochito a ver cómo queda se tardó 40 minutos en cocinarse porque es bastante hondo ok vamos a sacarlo así es que queda ustedes pueden ver aquí la manzanita entonces le echamos un poquito de whipped cream y así es que se come vamos a probarlo hace años y años y años y años que yo no lo como a mí me encanta ok vamos a probarlo bien 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 rico miren qué lindo ok y súper súper fácil si no quieren hacerlo en grande así ustedes pueden coger ven este tipo yo los compro cuando los ponen en especial le echan el whipped cream por encima y se lo dan a los niñitos con un vasito de de leche o de jugo quiero recordarles que se suscriban pueden entrar a facebook o pueden dejarme aquí abajo en los comentarios su nombre tienen que estar pendientes porque si no me lo ponen en facebook no tengo manera de comunicarme con ustedes pero estoy regalando este vasito son dos dice alticocina con lizzie me lo hizo mi sobrina vieron qué lindo y los estoy regalando el cierre es el día 20 de abril yo espero poder tener dos o tres personas por lo menos para enviárselo bueno espero que les haya gustado este tutorial que le hice a ustedes de el tercer día de baking with lizzie siempre recuerden estar atentos de este apúntense en esa campanita y cada vez que yo tire un vídeo le vas de los va a dejar saber que lizzie tiró un vídeo nuevo quiero decirles que le voy a enseñar un blooper enorme que yo le iba a hacer el bizcocho en cámara pero cuando fui a firmar el bizcocho en vez de prender la cámara la apague y la cámara la dejé prendida cuando yo estaba acomodándolo todo para hacer el bizcocho o cortarle la manzana etcétera etcétera entonces tuve que hacerle y enseñarle como ya yo había hecho el bizcocho porque corté la cámara cuando se suponía la cámara cuando se suponía que la prendiera pero de todos modos estas cosas pasan yo lo que hago es que me río y van a ver en cámara rápida las cositas que yo hago como le dicen behind the scene preparándome para empezar a filmar así que muchos besitos muchos abrazos y que dios me los bendiga y nos vemos pronto bye bye chau